Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Hay muchas redes sociales activas que todo el mundo de alguna manera u otra está vinculado o está utilizando. Y en ocasiones nos preguntamos cuánto poder tiene lo que nosotros escribimos en redes sociales, cuánto poder tiene lo que los medios escriben en redes sociales, cuánto poder tiene las interacciones de redes sociales en la vida diaria. Bueno, pues mucha. Específicamente la WWE. ¿Correcto? Mojo Rowley acaba de confirmar, sí, Mojo, acaba de confirmar en una entrevista con Cultaholic que la WWE en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, toma en consideración cuán activo estás, cuánto fanbase tienes, cuánto trend generas, cuántas personas están pendientes a tu contenido. Todo, todo sobre las redes sociales. La WWE está 24, sí, está pendiente a ver cuánto generas tú en las redes sociales, cuánto buzz, cuánto trend, qué ocasionan tus fotos, qué ocasionan tus posts. A la gente le gusta lo que haces, no le gusta lo que haces, cuál es la opinión de la gente sobre ti. Te aman, te odian, quieren verte en televisión, no te quieren ver, sufren cuando no está. Les importa, no les importa, tienes algún valor para ellos, tienes algún valor para el mercado de WWE. La WWE toma en consideración para programar superestrellas en programación televisiva semanal y pay-per-view, según Mojo Rowley, la interacción que haya en las redes sociales con su persona, con ese talento. Por ejemplo, uno de los talentos que sabemos que maneja las redes sociales a perfección y que tiene un fanbase bastante sólido era Adam Cole. Ya no está con la empresa por motivos obvios, pero activa la empresa Tía Trinidad o Selena Vega. Muy activa en TikTok, muy activa en Twitch y poco a poco la empresa la trajo de vuelta, le ha dado otros roles y ya están haciendo otras cositas con ella. Hay muchas personas que en las redes sociales están sumamente activas. New Day, son algunos de ellos, el mismo Biggie, el mismo Xavier Woods, tiene las cuentas de Twitter botando fuego el 95% del tiempo. R-Truth, Wrong Killings, siempre se mantiene relevante a través de las redes sociales y está haciendo un trabajo excelente. Y de eso se trata. Mojo dice, la programación televisiva muchas veces se decide por el pool, el power que tenga esta persona en las redes sociales. Por cuánto genere, por cuánta atención cautive, por cuántos ojos atrape, por cuánto audiencia atrape. Así que las redes sociales sí importan a la hora de programar la programación semanal de la WWE. O sea, Raw, SmackDown, NXT, 205 Live, Mini Event, todo esto se determina en base a muchas veces cuánto power, cuánta capacidad de convocatoria tienen las superestrellas en las redes sociales. Así que gente, lo que ustedes dicen tiene poder. Si a usted le gusta algo, déjelo saber. Si a usted no le gusta algo, déjelo saber también. En fin, siempre hagan sentir su voz, porque la empresa WWE sí lo toma en consideración. Siempre el shout-out a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com. Y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.